Este fin de semana un joven falleció en un siniestro de tránsito en San Carlos. Martín Moyano, de 23 años de edad, perdió la vida en la madrugada del domingo, poco después de haber sido ingresado a un centro de salud y víctima de las heridas ocasionadas en el siniestro de tránsito. El joven conducía una moto que impactó contra otra en la ciudad. El conductor del otro avirrodado, de 18 años, está en grave estado. El hecho ocurrió próximo a las 2 y media de la madrugada del domingo, en Avenida José Frade y Camino al Cerro Busquiza, zona de la cancha de Atenas en San Carlos. Ambos conducían sus motos y las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro, ya que hay versiones que indican que los muchachos podrían haber estado realizando picadas al momento del choque. Según constató 11 noticias en el lugar del siniestro, varias motos circulaban a altas velocidades, muchos de los conductores sin casco y por encima de la vereda. Cabe agregar que hace unos meses, en un lugar muy próximo a la cancha de Atenas, un joven en moto fue a cruzar en la ruta en la madrugada y fue impactado por una camioneta. En ese momento, perdió la vida. El conductor del vehículo se había dado la fuga a Rocha, pero finalmente se entregó ante la policía.